Si el portavoz valenciano no sabe nada del Cabañal, fíjense ustedes lo que sabrá en Madrid. ¿Qué sabrá? La vicepresidenta no sabe ni dónde está el Cabañal. Jamás ha contemplado este equipo de gobierno una prolongación de 100 metros de ancho. Lo que está probado a lo largo de todos los 10 años de tramitación es una prolongación de 48 metros de ancho, como todos ustedes saben. Si no saben ni eso, que para ellos parece ser que es el núcleo del problema, ¿qué sabrán de los demás?